Hola que tal, el cerebro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo noticias sobre el evento de Jessie Las posibles recompensas y posibles habilidades que nos pueda dar Bueno, nada más nos va a dar una habilidad, pero aquí les voy a mostrar varias Porque no sabemos cual exactamente vaya a ser Pero bueno, porque digo que son posibles también las cartas Por el hecho de que no sabemos si la noticia es real o no Y bueno, primero déjenme mostrárselas de una vez Esta noticia supuestamente apareció en la página oficial de Yu-Gi-Oh! de Japón Si ven en la parte de arriba, justamente debajo de la hora dice Yu-Gi-Oh! punto JP Y bueno, yo me puse a investigar a ver dónde estaba esta noticia Me metí a esa página y desgraciadamente no aparecía La última noticia que aparecía de Duel Links era la noticia de la Selection Box Mini Entonces no había rastro de esta noticia Pero bueno, la historia detrás de eso es que sin querer publicaron esta noticia Antes de tiempo que tenía que ser publicado justamente ya que terminara el mantenimiento Que va a haber esta noche justamente cuando llegara Jessie Y bueno, los que llegaron a verlo pues algunos tomaron el screenshot Y pues ya cuando desapareció dijeron Oye, pues sí es importante así que vamos a compartirlo La razón por la que siento que es un poco increíble, o sea difícil de creer Es por el hecho de que tiene el monstruo ese que nos dieron en un duelatón Ahorita lo voy a mostrar de otras maneras Nos lo dieron en un duelatón entonces Se me hace un poco difícil Pero bueno, algunos de ustedes estuvimos discutiendo en Discord Por qué estaba eso Y pues me dijeron que posiblemente sea para el cambio a cartas EX en realidad Y que no sea para recompensas de Jessie Pero bueno, pues va a aparecer de todas maneras en el evento de Jessie Así que ya podemos tener más copias de esta carta Pero bueno, ahora sí, vámonos a ver cuáles son estas cartas Déjenme nada más poner las cartas a un lado y quitar esto Primero vamos a ver las dos que ya están dentro del juego Vamos a ir al catálogo Y bueno, ya las marqué como cartas favoritas para que ahorrarnos tiempo La primera es Colmilludo Fósil Es una SR, 4 estrellas, 1800 ataques, no es la gran cosa Pero dice, cuando esta carta destruye a un monstruo de tu adversario En batalla y lo manda al cementerio y infle 400 de daño a tu adversario Como dije, no es la gran cosa Pero bueno, nada más estaba disponible en un duelatón Entonces, por eso es que lo veo un poco difícil que sean las recompensas de Jessie Pero como ustedes me dijeron, puede ser que sea para el cambio a cartas EX Y bueno, vámonos a la siguiente Que es Promesa de Cristal Esta carta nada más se puede obtener subiendo de nivel a Jessie Y creo que nada más nos da una o dos copias, no recuerdo Porque no he usado nada a Jessie Entonces no sé cuántas copias nos dé Pero bueno, si nos la da en el evento Pues ya es para tener más copias Para tener las tres copias Esta carta lo que hace es Selecciona una carta bestia de cristal en tu zona de cartas mágicas y de trampa Invoca de modo especial ese objetivo Me, la veo un poco me, pero bueno Ya tenemos más copias de ella Por si es que es real todo esto Y bueno, las siguientes cartas ya son las nuevas Y la siguiente de hecho es muy poderosa Es muy buena Y esta haría mucho juego para el deck de bestias de cristal Y es Rare Value Es una carta UR Bueno, en estos momentos Jessie generalmente la usa en su deck Cuando nos enfrentamos a él Él puede usar esta carta Pero bueno, lo que hace es Si hay dos o más bestias de cristal boca arriba en tu zona de magia y trampa Tu oponente selecciona una de estas bestias de cristal Y la envía al cementerio Después robas dos cartas Y bueno, obviamente para poder activar esta carta Necesitas tener un espacio Entonces sí o sí debes de tener dos bestias de cristal Ya que si tienes tres no puedes activar esta carta Ya que no tienes espacio Entonces sí o sí debes tener dos bestias de cristal Para poder activar esta carta Es muy buena por el hecho de que te da mucho juego Entonces si es una de las nuevas recompensas de Jessie Será muy buscada Obviamente no creo que sea tan usada como para tener tres copias Pero sí como para tener dos copias de ella En el deck de bestias de cristal Y bueno, vámonos a la última carta Que es una carta de trampa Rainbow Gravity Es una carta rara Y lo que hace es Si tienes siete bestias de cristal con nombres diferentes en el campo o cementerio Convoca de modo especial un dragón arcoiris O dragón arcoiris oscuro desde tu deck o cementerio Ignorando sus condiciones de convocación Y bueno, obviamente no tenemos el dragón arcoiris oscuro De todas maneras El dragón arcoiris oscuro ya se vea filtrado Dentro de las cartas que venían en la caja creo que de Valiant Souls O sea, ahí estaban varias cartas de cristal Ya que pues cuando salió Valiant Souls También salió el evento de Jessie la vez pasada Entonces por eso venían un montón de cartas de cristal Y entre ellas venía la fusión del dragón arcoiris Y el dragón arcoiris oscuro Pero bueno, también vienen un montón de cartas del dragón arcoiris oscuro Así que no sabemos cuándo van a implementar esas cartas Pero bueno, esa carta de todas maneras se puede usar ahorita Aunque no tengamos el dragón arcoiris oscuro Para poder convocar al dragón arcoiris normal Y bueno, simplemente lo que hace es que Si no tienes el dragón arcoiris en la mano Para poderlo convocar de su manera normal Pues usas esta carta de trampa Y ya puedes sacar el dragón arcoiris Ya sea de tu deck o de tu cementerio Pero bueno, ahora sí pasando a las habilidades de Jessie Las posibles habilidades que puede traer Primero voy a empezar con la que más creo que es posible Y luego ya voy a ir en orden alfabético Y también hay algunas que no sé si son habilidades que ya están en el juego Ustedes me dirán en los comentarios Pero bueno, vamos a empezar La primera es Transcending Crystals Dice Envía de 1 a 3 cartas de tu mano al cementerio Luego selecciona el mismo número de monstruos Bestias de cristal Desde tu deck Así como el número de cartas que enviaste de tu mano al cementerio Y colócalos en tu zona de magias y trampas Ok Obviamente no vas a tirar 3 para sacar 3 Por el hecho de que te quederas sin espacio En la zona de magias y trampas Pero sí puedes enviar 2 2 veces de cristal Y luego sacar otras 2 Entonces ya tienes 4 veces de cristal En tu zona de magia y trampas Y en el cementerio Y bueno, esta habilidad no se puede usar una vez por turno Y 2 veces por duelo La veo muy útil para darle juego a las veces de cristal Ya que como dije Puedes enviar 2 cartas de cristal al cementerio Sacar otras 2 Y luego poner no se en una tormenta Destruir las 2 Destruirle 2 cartas a tu oponente Y luego ya en tu siguiente turno Descartas una vez de cristal Junto con no se Un dragón alcoiris por ejemplo Y sacas otras 2 veces de cristal Entonces ya tienes 5 en el cementerio Y 2 en el campo Ya tendrías las 7 Y ya te deja espacio Como para tener la carta de trampa Que precisamente vimos ahorita Que es Rainbow Gravity Y justamente como descartaste también Tu dragón alcoiris Para sacar otra vez de cristal Pues ahora sí puedes activar la trampa Y pao Ya tienes tu dragón alcoiris en el campo Y ahora sí Activas su efecto Y limpias el campo Listo Creo que ese sería un muy buen combo Y pues justamente usas Las 2 veces esta habilidad Para sacar 2 cartas Entonces La veo decente La veo buena La veo útil Para hacer jugable El deck de veces de cristal Para que sean útiles Y ya con el Rare Value Pues ya también es Muy 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 útil Pero bueno Vámonos a la siguiente habilidad Es Calm Crystal Beast Puede ser usado Cada vez que tus puntos de vida Se reduzcan en 1800 En el Draw Face En lugar de hacer tu draw normal O sea de robar normalmente Selecciona una bestia de cristal Un monstruo bestia de cristal De tu deck Y añádelo a tu mano O sea si robas La bestia de cristal Que tú quieras Tú la eliges Así que Se ve un poco interesante No sé si esta Ya esté en el juego O no Ya que nunca he usado a Jessie Entonces no he sacado Sus habilidades Ustedes diganme en los comentarios Pero se ve útil Se ve un poco útil Para pues el deck de bestia de cristal Luego la siguiente carta Es Crystal Combination Igual puede ser usado Cuando tus puntos de vida Se reduzcan en 1800 Selecciona una bestia de cristal Un monstruo bestia de cristal En tu deck Y colócalo En la zona de magia Y trampas Como si fuera una carta continua Esta habilidad Nada más puedes usar Una vez por turno Ojo Esta habilidad No te impide robar Entonces tú robas normalmente Luego la usas Y sacas un monstruo bestia de cristal Desde tu deck Y la pones en tu campo También la veo útil Y la siento que es buena Para el deck de las bestias de cristal Pero igual Siento que la primera que dije Era de las más útiles Pero vamos a ver la siguiente Crystal Healing Al final del turno Gana 300 puntos de vida Por cada carta mágica continua Que controles Creo que esta es la más inútil de todas Ya que pues obviamente Nunca vas a tener 3 cartas Porque si no Ya no puedo usar ninguna carta más Digo De las bestias de cristal pues A eso me refiero Si no No puedo usar cartas extras Aparte de esa Entonces Lo máximo que tendría serían 2 Entonces te aumentaría a 600 No la veo tan útil Pero bueno Vamos a la siguiente Crystal Return Puede ser usado Cada vez que tus puntos de vida Se reduzcan en 1800 Regresa Una bestia de cristal Del campo Que es tratada Como una carta continua A tu mano Esta habilidad Nada más puede ser usada Una vez por turno Igual no la veo tan útil Digo La única forma de que la veo útil Es que tengas Dos bestias de cristal Te destruyen a tu Pegasus Por ejemplo Y dices Ah si Pues tengo la habilidad La pongo Pongo el Pegasus En mi extra Y justamente necesito Nada más Una bestia de cristal más Entonces uso mi habilidad Regreso a mi Pegasus Convoco al Pegasus Saco la última bestia de cristal Y ahora si Puedo convocar a mi Rainbow Dragon Y limpio el campo Es la única forma De que le veo utilidad A Crystal Return Pero De ahí en fuera Eh No la veo tan útil Y por último Una última habilidad Sparkling Raw Solamente puede ser usada Cada vez que te bajan 1800 puntos de vida En tu Draw Face En lugar de hacer Tu robo normal Selecciona Una carta cristal O gema De magia O trampa En tu deck Y añádalo A tu mano Este es muy parecido A la otra Eh Nada más Que te permite Agarrar una Una carta de cristal O gema Eh Que sea carta magia Y trampa Eh Esto es muy bueno Porque Pues no nada más Se puede usar Para las bestias de cristal Sino también Para los caballeros Gemas Entonces Eh Se podría ver Un deck gemas Con esta habilidad Pero Bueno Igual que las demás Habilidades de robar Tienes que bajarte 1800 Y en lugar de robar Una carta Pues seleccionas una carta Así que Eh Más o menos Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios Que opinan Eh Sobre estas habilidades Cuál creen Que sea La que nos den Como recompensas En este nuevo evento De Jessie Y también Si opinan Que estas cartas Que mencioné Si van a ser Las cartas Que den Como recompensas Nuevas de Jessie Ustedes digan En los comentarios Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden compartirlo Con sus amigos Porque si les gustó Puede que alguno de ellos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Chau